buenos días amiguitos hoy me pongo en contacto con vosotros por vídeo porque no me apetece nada escribir así que quiero consultar es una cosita y es que hace unos días se puso en contacto conmigo alberto que es este hombre de aquí de radio honda el espinar y que se encarga de dar voz dirigir realizar y en general cocinar todo ese espacio radiofónico y me propuso una cosa muy interesante a la par que insensata me dijo te acuerdas la entrevista que te hice hace unos meses en la radio pues me parece es un tipo interesante porque te sigo en las redes y he pensado en darte un espacio a mensual de más o menos 15 minutos para que digas tus cositas tus cositas en mi argot significa tus bobas y tus tontunas así que se le ocurrió que fuera una especie de cronista espinariago pero claro nos dimos de bruces con una inquietante realidad sobre mi cerebro trastornado y es que yo vivo en los mundos de yuppie y raramente me entero de lo que pasa a mi alrededor con deciros que acabo de saber que nos acercamos a unas segundas elecciones así que hablar de asuntos espinariegos quedaba un poquito descartado ya que podría y seguramente metería la pata luego que me empezó a sugerir otra cosa tú eres un tío montañero dijo porque no hablas sobre la fauna la flora de los bosques y montañas que tenemos alrededor seguro que tienes mogollón de anécdotas de montaña para contar pues sí soy algo montañero pero no soy un montañero chiquiricuatre montañero de 3 al cuarto y pensé casi 15 minutos hablando sobre el corzo la ardilla o el níscalo por muy lactarius deliciosus que se llame en latín pues sinceramente puede ser un poquito coñacito primero porque no tengo ni repajolera idea de esas cosas sí sé lo normal para haber estado por ahí danzando por la montaña pero es muy posible que más de 100 personas en este municipio sepa mil veces más que yo sobre corzos jabalís pinos robles rebollos pajarucos abejarucos y lo careto y todas esas mandangas eso o me hago una especie de máster del universo cada vez que vaya a hablar sobre un tema de estos para que sea medianamente interesante pero seamos sinceros yo estoy todo el día dibujando y cuando no estoy dibujando y corriendo montañando cineando y otros andos de modo que lo más honesto o por lo menos eso pienso yo es que me dedique a hablar de cosas con las que me sienta más cómodo y cosas quizá de carácter personal quizá teorías absurdas y abobas de las mías relatos o sentimientos o qué sé yo un hoy me levantado de este pie y se me ha ocurrido que en definitiva charlas de carácter personal que van a ser más interesantes creo yo que el lactarius deliciosus no sé quizá desnudar mi alma una vez al mes sirva alguien para crear otro punto de vista para replantearse algo o sencillamente para cotillear de modo que yo ya tengo un par de temas de los que hablar dos o tres temas pero una vez al mes significa que tengo que buscar por lo menos 12 temas al año yo tengo tres me faltan unos cuantos y no sé de matemáticas pero son más de tres así que recurro a vosotros amiguitos para que me sugiráis alguna tontuna sabiendo que soy dibujante es decir que lo mío es hacer monigotismos de modo que a alberto que es un tío muy inteligente y capaz se le ha ocurrido que mientras estoy diciendo esas boberías me van a grabar con una webcam mientras hago un dibujito al estilo dabadabada os acordáis viajó unos de más de 40 esos vídeos se colgarán en las redes mientras yo suelto tonterías por las ondas sonoras ya